¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame y deja hablar mal de mí. Gracias.